¿Qué pasó? Saludos, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Pokémon Rubí Omega Nuzlocke Y vamos a ver si somos capaces hoy de no perder ninguna vida Porque llevamos una raya de episodios que, madre mía, si no lo han visto vayan a verlo Pero, madre mía, vaya, vaya, vaya raya, vaya raya de episodios llevamos Cada capítulo que pasa, más Pokémon mueren en un capítulo Es decir, creo que en el primer capítulo murió, hace tres capítulos murió uno En el siguiente murieron dos y ahora tres o dos, no sé, no sé qué coño pasó Pero cada vez me matan más Pokémon Y, macho, hay que meter la remontada ya, eh, porque estamos un poco jodidos Así que nada, vamos a intentar llegar ahora al monte, bueno, ya estamos en el monte cenizo Y vamos a, hostia, tengo que luchar aquí en serio Tengo que luchar en serio, no puedo meter Pokémon ni nada Si tengo Pokémon, ostras Y no cure, ¿o qué? Estoy tonto o algo, que no cure Eh... Debería haber curado Confirmamos que debería haber curado Porque me voy a tener que enfrentar a... Ay, la ostras Ay, la ostras Vale, espera, 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 chicos Me lo van a perdonar, vale Me lo van a perdonar Pero creo que es obligatorio Que vaya a curar Obligatorio Que yo, mi merced Vaya a curar Porque si no Me van a meter tal paliza que vamos a perder 20 Pokémon No, no, no dos No, no Veinte Perdemos toda la vida hoy Y acuérdense, eh Nada, tengo que ir al pueblo más cercano y curar No sé cuál es Pero nada Lo que hay No, no puedo hacer otra cosa, vale Lo siento mucho Sé que es un tostón de la hostia Pero es que no puedo hacer nada, eh No puedo hacer nada Así que lo siento mucho De verdad, de corazón Les quiero todo Les compro un... Mierda Y peleamos encima contra... Bueno, es un montañero No creo que... No creo que sea difícil De todas maneras Me va a sacar un numel Me cago en... ¿Pero qué pasa con los numel? Numel es un problema, tío Numel es un problema, tío Es que numel es un problema, tío Nivel 18 Me cago en todo Es que qué hago contra el numel ¿Qué hago? Aquarius Eres el único que puede hacer algo Eres tú Los demás están súper tocados Por favor, tío De verdad ¿Qué pasa con los numel, tío? ¿Qué pasa con los numel, tío? Foco en energía Encima ahora el siguiente golpe Va a ser crítico Impresionante Vale Creo que tiene un buen ataque este hombre Tiene golpe... Roca Creo que lo puede ser quitar bastante Me quita una mierda Pirotecnia A tomar por culo el... Lowdred Aquarius Lo aguanta bien Vale Pese a ser crítico Vale, vamos a ser mordido A ver si lo podemos hacer retrocede Le quito un poquito más Así que ascuas Vale Me va a quitar... Me va a quitar nada Me va a quitar nada Joder Pues sí, me quita Joder con los críticos ¿Qué pasa? Que el foco en energía Hace que todos los golpes Sean críticos, ¿no? Vale, muere el numel Maravilloso Tírame un yodud o algo de eso Para meterte a... Un yodud, tío Eres un montañero Tírame un yodud Un yodud Por favor Un yodud Pisotón Sí, sí, sí Pisotón es bueno Pisotón es muy bueno Porque es tipo normal Y el Pokémon es tipo normal Así que... Viene bastante bien pisotón Vale Monster sube el 23 Maravilloso Y me sacas un Mayo Mayo Monster con... Tengo a Monster con aire afilado Así que... A ver, en teoría Si no falla Lo mato fácil Si no falla Lo mato fácil, ¿eh? En nivel 18 Le saco un montón de niveles Tira un montón de ataques Así que aire afilado Lo mata Aire afilado No falla Y muere de un golpe Muere de un jodido golpe Ahí está Mayo muerto Perfecto Puedo ir a curar De forma tranquila ya Por favor Sé que va a ser un poco Tostón ir a curar Pero bueno Si tengo que alargar Un poquito más el episodio Por lo largo, ¿vale? No se preocupe Pero es que tengo que ir a curar Tengo que ir a curar Tengo que ir a curar, chicos Tengo que ir a curar Contra esta gente Ya me he enfrentado todo, ¿no? Creo que... Creo que me he enfrentado Todo el mundo Así que no... Problem Ruta 11 Vamos para abajo Contra todo esto Nos enfrentamos ya, ¿vale? Vamos para abajo Seguimos bajando Seguimos bajando Seguimos bajando Vale, vamos por aquí Hacemos golpe roca No vamos a tardar mucho Pensé que iba a tardar más Pero no creo Porque ya hemos luchado Contra todos los entrenadores Así que... Va a ser mucho más rápido La letra máximo Joder Aquí renta, en verdad Rompe rocas Estás todos los días Rompiendo rocas ahí Llega un momento Que renta Porque dices Tú coño Me dan objetos Me pueden dar pociones Me pueden dar de todo Así que nada Entramos aquí dentro Y vamos a ir a curar Es que tío Tengo... Dato cuenta que tengo Al dios Fastruel Lo tengo jodidísimo Y es que no tengo No puedo estar gastando pociones Cada dos por trepal ¿Hola? ¿Qué pasa? ¿Feliz cumpleaños? ¿Cómo? ¿What? Si no es mi cumpleaños Pero si no es mi cumpleaños Bueno Está guay para ver La animación Pero no es mi cumpleaños Es el 25 de marzo Es mi cumpleaños El mes que viene ¿Y no me regalan nada? Aquí si entro de nuevo No me regalan nada Pensé que me iba a dar algo Por mi cumpleaños Pero ¿Qué cumpleaños? Ni que hostia Me felicitan el cumpleaños ¿Por qué dices? Si yo no pongo fecha aquí ¿No? Yo no pongo ninguna fecha ¿Cumpleaños? ¿De dónde coño Saca el cumpleaños Esta gente? Mira que tiene que coincidir Raro Para que me digan Que hoy es mi cumpleaños Pero si no he puesto fecha ninguna Creo que no he puesto fecha ninguna Feísimo esto No sé No sé que se acaba de pintar esto Bueno Pokémon Pero voy a huir más rápido que hablando Sinceramente Sinceramente Me da totalmente igual Que me saques un yido Que me saques un Omastar Pero voy a huir Voy a huir Mi cumpleaños ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Loco Vale Vamos para arriba Puedes subir bien Dejarte jogar con todo lo que hay Tío De verdad Vale Ahora es para la izquierda Y ya estamos En teoría Ya en teoría Ya llegamos Contra esta No luché contra esta Pero si Si por mi creo que si Había luchado contra todo el mundo Tío No me estés jodiendo Tienes un Pokémon Un Gulping Vale Gulping Tipo veneno Pues es un coñazo el veneno Es un coñazo el veneno Sinceramente Es un coñazo de la hostia Vale No tengo tierra ¿No? Tengo un tierra Brr Brr Eh Aguariups No tengo otro Vamos a intentar que fast true Sobrevive a lo mismo Lo máximo Pero es que Aguariups También lo necesito a tope de vida Porque Aguariups Es un Pokémon destructor A ver el residuo No creo que me quite mucho Pero Vale Eh Pisotón Debería quitar bastante ¿No? Estafo a favor y todo Uh Si que se le quita Bomba ácido Aguántalo bien No No me bajas nada Me bajas el que La defensa especial Bueno me da igual Me da igual porque vas a morir De este episodio Vale No No recibo bastante daño ¿Sabes? Vamos bien Vamos bien Y bueno Se puede Se puede seguir igualmente Vale Perfecto 304 Pocket dólares Y continuamos No se porque coño Tengo que enfrentarme a todo el mundo Contra este Hostia Contra este Creo que no me he enfrentado Contra este Ahí no me he enfrentado Así que vamos a tener Cuidadito No vaya a ser Que nos lleve una sorpresita ¿Vale? Vale Vamos aquí Si Venga va Háganme subir Háganme subir Por favor Dos baos para 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 el monte El cenizo Nuevamente Y vamos a ver si Si derrotamos de una vez Al equipo Magma Bueno Aunque está la agua También Pero creo que ahora Nos enfrentamos a Aquel Al jefe del Team Magma Así que va a estar Un poco jodido Es decir Va a estar jodido La cosa Va a ser Va a ser jodido Va a ser jodido Va a ser muy jodido Magno Creo que es Magno ¿No? Se llama Magno Creo que sí Vale Vamos a intentar Ir Lo antes posible Aquí ¿No? Bueno A lo mejor no Puñetas Mira que le gusta Fastidar al equipo Magma Huyo de todos estos ¿No? Y sigo avanzando Y sigo avanzando Y peleo aquí Vale Pelea Nosotros los del equipo Magma Estamos trabajando duro En beneficio a todos Porque si hay más tierra Habrá más sitios Donde vivir Todo el mundo Será más feliz Seguimos sin levelear A nuestro Dante Que creo que es Magica Y es un problema Vale De todas maneras Un puñeta Tipo siniestro Normal O siniestro solo Así que El megapuño De Fast Pero se lo tienen que reventar Lo tienen que reventar El megapuño Ultrapuño Que diga El ultrapuño Tiene que reventarlo Lo revienta Lo revienta Literal Literal que lo revienta Vale Vale Sube de nivel alguien Nadie Coffee Vale Cambiamos Vamos a meter a Quariups Vale Metemos a Quariups Aunque podríamos meter a Kira También Porque Kira Kira o no Bastante bueno Pero no me la quiero jugar Contra Coffee A nivel 22 Que me irá hasta el 20 y pico Vale Pisotón Y pisotón 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 Y para casa Todos los Aguanta muy bien Retrocedió Perfecto Si retrocede de nuevo Si retrocede de nuevo Te conviertes en el dios Te conviertes en el nuevo dios Madre mía Aquariups Madre mía Aquariups Sin recibir golpes Pisotón a saco Lo retrocede dos veces Brutal Brutal Aquariups Eres dios Eres dios Eres dios Eres Ojo eh Ojo eh Ojo eh Pero que Con que eres tu otra vez El mismo que es para todos mis planes En la cascada Meteoro Pero es que no nos dejarás en paz Ningún día Lárgate de aquí de alguna vez No te soporto No te soporto No te soporto más Vale Si otra vez no te soporto Mocoso de las narices Ah Voy a aplastarte como un insecto Y a veras como así No vuelves a entrometerte Nos enfrentamos a secuaz A la mano derecha de Magno El comandante Magma Tatiano Saca un Koffing Koffing jodido eh Koffing jodido eh Koffing jodido Jodido No quería decirlo Pero Uh 24 Au Eso duele Al 24 Creo que estoy muy poco leveleado eh Creo que voy a estar Estoy muy poco leveleado Eh Me voy a caer en todo el residuo Uf Lo aguanto entre comillas eh Vale pisotón Vale Le doy primero Le quito eso Autodestrucción No me jodas No me jodas tío Otra muerte de verdad tío De verdad De verdad La autodestrucción Cinco vidas ya tío Voy a perder el Pero Pero me pierdo de cabeza Lo que Que tengo que levelear tú Que tengo que levelear Que si no leveleo Me voy a la mierda Valentino Un nivel 16 Sácame un millena Un puyena O algo de eso Que me sacas Yo que sé que me vas a sacar tío Voy a sacar a Fastrube Por intentar hacer algo Me vas a sacar un número Y me voy a cagar en todo Número tío Me cago en todo tío Nivel 24 Es que si cambio ahora No puedo hacer nada Si cambio Muere en todo Tira no puede hacer nada Porque me hagas tierra también Monster muere Dante muere Valentino muere Tengo que ir con un trapuño Con este hombre Quítale más de la mitad de la vida Vale Quítale más de la mitad Humareda Aguántalo 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 Vale Uf Ultrapuño pa casa Ultrapuño pa casa Vale Vamos 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 Uf Uf Eso duele Eso duele Vale 303 puntos de experiencia Dante sube el 15 Tengo que evolucionar el guiarado Ya tío Es hora de evolucionar Es hora de tener un guiarado Como no Como no levelé Me voy a tomar por culo Me voy a tomar por culo Recuerden que eres fuerte Tienes arrojo Pero me temo Joder Otra vida Otra vida tío Y creo que ahora me enfrento A gromo tío A gromo no A magno Uf Y como tengo un torcual o algo Me muero Voy a morir Tengo una poción solamente Se la voy a dar a Fastrum Vale Y voy a hacer una cosa Vaya aranja Se la voy a dar A Fastrum Y a Este hombre Vale Se la voy a dar a Monster también Vale Vamos a intentar hacerlo así Y Que sea lo que Dios quiera tío Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Dios quiera No me voy a enfrentar a magno Tío De verdad Es que voy a perder el lock En nada Pero es que no No me apetece subir de nivel Sé que debería subir de nivel Para asegurar Pero No me gusta Si fusionara A la parte Que me sería muy fácil Si fusionara con la energía explosiva Que ya es en el núcleo del planeta Con la del meteorito Esa mirada tuya de prueba Da una voluntad De una voluntad Que no se rinde ante nada Si eres el mismo Que se interpuso Si Eres el mismo Que se interpuso En nuestro asalto Al museo oceánico De Ciudad Portugal Vaya vaya Si has llegado hasta mí Eso significa que has derrotado a Tatiano Como me temía Que ya ves Has resultado ser Un purulento grano En la axila Aunque por otro lado No deja de ser Admirable tu valor Sabes Que merece que te revele Un par de cosas Que te harán muchísimo Interés Hace miles de años Existió un enorme ser Que según cuenta la leyenda Creó la tierra firme En él residía Un poder formidable Que debe ser nuestro Se trata de un poco Un legendario ancestral Capaz de expandir la tierra firme A su antojo Ahora Esta fuente Nos preguntamos Que nos haría falta Para despertarlo Y nuestras investigaciones Nos trajeron Al monte cenizo ¿Dónde encontramos Este meteorito? Suponemos que Cumpliendo ciertas condiciones El meteorito se transformará Es una piedra activadora O una mega piedra Por ejemplo Luego en el monte cenizo Ya basta Aquí concluye Esa lección De historia Muy bien Y es hora de repasar cuentas Recuerda lo que nos hiciste En el museo oceánico Pues yo sí Y no te lo perdonaré Nunca que desbarataras Nuestros planes Te haré morder el polvo Con mis propias manos Considéralo un privilegio Go Go Nos enfrentamos A Mac Minuto 14 de vídeo Mierda Tiene mega evolución Mi llena Vale, vale, vale Mi llena es bueno Porque me lo cargo Mi llena me lo cargo Súper fácil Me lo cargo muy sencillo Mi llena Me lo cargo muy sencillo Eso sí Como tengo un poco más de tiempo Fuego Voy a tomar por el culo Intimidación A tomar por saco Nivel 25 Ultra puño Ultra puño Vale Le quito Eso Bastante bien Rugido Me quita Me ella del combate Como me saca mágica Me descojo Valentino Vale Valentino puede hacer algo Valentino puede hacer algo A ver No creo que me pueda matar Sinceramente De un golpe Un golpe no creo Pero bueno 15 No te pegas a ti mismo Residuo Vale Le quitas Le quitas Le quitas Vale Es que ustedes creen Que aguanta un golpe No lo aguanta Ni de coña Vamos a sacar a fasturo Y voy a hacerme a agotar Voy a sacar a fasturo Y voy a hacerme a agotar Vale Sacamos a fasturo Hacemos a megagotar Y para casa ¿Qué me vas a hacer? Rugido Tío De verdad De verdad Rugido De verdad ¿Qué me sacas? Valentino Vale Pues es por orden Vamos a hacer residuos De nuevo Yo que sé Contoneo Me cago en la hostia En el contoneo Contoneo Y rugido No tiene ataques No tiene ataques No te pegas No te pegas a ti mismo No te pegas a ti mismo No te pegas a ti mismo Se va a pegar Madre mía Así me se quita un huevo Vale A ver si tenemos que cambiar Vamos a meter a fasturo Fasturo Tiene que hacer megagotar Para recuperarse Algo de vida Y poder hacer algo Buena masa Siluja Vale Siluja Vale Perfecto Me voy a agotar Vale Nos curamos de vida No le quitamos mucho Pero es que deberíamos quitarle más Tío Rugido Que pesado con el rugido De verdad Me va a sacar a Valentino De nuevo Tío Me va a sacar otra vez a Valentino Monster Uh Pues Monster si Monster si me lo compro Es decir Monster aquí Picotoso venenoso Y para casa Venga Picotoso venenoso de Monster Para casa Ah pues no lo mato Envenenalo Contoneo Me cago en todo Tío Tío porque no hago un ataque más fuerte Porque A ver Sigo diciendo que no creo que mate a Monster No creo que lo mate Vamos a hacerme agotar Debería haber hecho me agotar Desde el principio Vale Está confuso Me va a agotar Ahí está Coño Vamos Fuera mi llena Uno menos Y no ha muerto nadie Increíble Vale 787 puntos de experiencia Monster sube de nivel Esto es bastante bueno Porque voy a hacer frente al siguiente Pokémon Vale El siguiente Pokémon es Valentino sube el 17 Bien 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 Cameru No gano Perdí el bloque Chicos Perdí el bloque Perdí el bloque No tengo nada para Aquariups Aquariups Era el clave Para este combate Aquariups Era el clave Aquariups Si hubiera yo algo Pero no puedo hacer nada Vamos a intentar hacer No sé tío Es que no No puedo hacer nada No puedo hacer nada Es tierra Y con Kira Solamente tengo ataques De eléctrico Kira Está deshabilitado Dante No hace nada Monster Y Fast Y Fast Son los únicos Voy a intentar hacer algo Con Monster Pero está el 27 Tiene mucha vida Va a ser mega Así que lo único que me queda Es jugar a ser Dios con Paralizado Vale Paralizo Esto Lo único que puedo hacer Es paralizarlo Y hacer que falle ¿Qué hizo? A tomar por culo Pirotecnia Me mata el Monster Me mata todo Con pirotecnia Se tiene que Se tiene que paralizar Tres veces por lo menos Se tiene que paralizar Tres veces por lo menos Un trapuño Le quito vida Pero humanera A tomar por culo Me mata Me mata todos los Pokémon Me mata todos los Pokémon Fin del bloque Fin del bloque Fin del bloque No puedo hacer nada No puedo hacer nada Y encima no sé No sé No Meto a este por meter a alguien Pero es que no puedo hacer nada Que va a morir igual Es que no sé Tío No le afecta No le afecta Pero Tierra viva No se paraliza No se paraliza No se paraliza GG Y pues Nada chicos Es que Con los Pokémon que tenía No puedo hacer nada Ya Me va a hacer tierra viva También a Valentino Eh No Qué rabio Me mata Me revienta todos los Pokémon Me revienta todos Es que Sin Marston Y sin Guiarno Pero es que Subir 15 5 niveles 5 niveles Adante No puedo Eh Si pero se paraliza Ahora Ahora se paraliza No se podría haber paralizado Contra Contra el otro No 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 Contra el Magica Se paraliza contra el Magica Tierra viva A tomar por saco Acaba Bueno chicos Hasta aquí llegan lo que Hasta aquí llegan lo que Tengo cero vidas Pero es que no puedo No puedo revivir Es decir Me quedaría una vida en teoría Pero voy a dejarlo Voy a dejarlo Porque No tengo ningún Pokémon Que hago Cojo todo el equipo de afuera Y lo meto de nuevo Y tengo que levelear Me da mucha presa Sinceramente me da mucha presa Es que prefiero Cero vidas Perdí el Loque Empiezo otro el próximo día Así lo hago random Y al fin y al cabo Pues mira Dentro de lo que cabe Algo positivo que tiene esto Que voy a empezar un Loque Y lo voy a empezar random Y va a ser el Pokémon oro ¿Vale? Pokémon Hergol Lo voy a empezar random No sé si mañana O pasado Tengo que hacer primero Light out y demás Y nada Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay Es lo que hay F total Y listo F total Y listo Que no No queda otra No queda otra ¿Cuántos muertos hay aquí? ¿Cuántos muertos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Son 10 vidas Así que 10 vidas, 10 muertos Y punto En teoría son 11 Pero es que ¿A quién voy a meter? Pongan, pongan a ver esto ¿A quién voy a meter? A Sangus y Sigsaw Voy a meter Sangus y Sigsaw No puedo No puedo ir en el Loque con esto Porque no voy a No voy a conseguir hacer nada ¿Vale? No voy a conseguir hacer nada Así que nada Chicos Dejamos el episodio por aquí Ya saben Pueden dejar un like Suscribirse al canal Si no lo están Y nos vemos en la próxima ¿Vale? La próxima será El próximo episodio del Loque Seguramente Será Pokémon Hergol Random Así que Puede estar Ese si va a estar guay Porque Ahí si que nos puede tocar Todo tipo de Pokémon Y ahí si Si gusta más Seguramente me pondré Un poquito más de vida Porque ya saben que En Que en Yoto Es como muy complicado Pasárselo Y es muy jodido Así que nada Les dejo esta pista Empezaremos seguramente Pasado mañana El viernes quizás Empecemos Así que nada Dejen like Suscríbanse Y nos vemos la próxima Chao